Rancho Yudini, sus toros yudimaniáticos Y llegó la nueva onda de la banda Y arranquense toda la raza de bocas y sombrero Y esto es para ustedes El Pistolero Y somos Derepe, manda a los coches Y para toda la raza que pide la adicción del garipeo ¡Arriba! 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 ¿Y si crees que esto pegue tú? ¡Arriba! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!